Y bueno, vamos ahora a Tlaltizapán, donde se dio a conocer que se están sanitizando, fíjese, es una buena medida, se están sanitizando las casas, los domicilios que resultaron positivos al SARS-CoV-2. Tocó en esta ocasión a la comunidad de San Rafael de Zaragoza, allá en Tlaltizapán, las personas que confirmaron, demostraron que tenían COVID, bueno, pues ahí fueron a aplicar sanitizante con el objeto de reducir el riesgo de contagio entre sus habitantes. ¿Qué le parece? Ahí tiene la sanitización ahí en Tlaltizapán, Tocó, a la comunidad de San Rafael.